¡Suscríbete al canal! Que serían martes, o el miércoles, o el jueves O si no el viernes, por Twitter yo les voy avisando Así que síganme por Twitter que yo les voy a avisar Cuando subiré el próximo gameplay Porque hace bastante que no juego uno, ya va a estar listo También le voy mandando un saludo especial a la abuela Ojeda Un saludo especial, bueno ya, me callo un mes Y que empiece la video de reacción Bueno, es una larga historia ¡Hila! ¡Hila! ¡No! 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 Asuka Is dead Hi there What have you brought today, tell me A contender It's main event time Oh, pero que dice Si, si, si You're incredible You're incredible Goal Goal, carajo, no puede ser Si Que carajo Esta película propone demasiado O sea, primero ver a Thor Llegándose a su propia muerte Ver a Hela, ver a Hela La que ocasiona la destrucción en Asgard Ver, o sea, ver un pequeño avance De lo que es Planet Hulk O sea, wow Que Hela sea la causante de la destrucción del martillo de Thor Dalkiria digamos que no me está convenciendo mucho Pero está bien por ahora Ahora, la batalla de gladiadores Thor y Hulk Wow, eso va a ser épico Y bueno gente, hasta acá se olvidó Espero que les haya gustado Y ya sabes, si te gustó puedes darle un like Compartirlo con tus amigos, familia, quien sea También te pido que actives la campanita Para estar al tanto de todos los videos nuevos Y si gente, por hoy eso ha sido todo Así que nos vemos en el próximo video Cuídense mucho, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!